Igual les da como sombra si están con los yokis y en la cara, por último va... Ya, denle, grabando. Queremos agradecer a toda la gente que vino a la asociación de hoy día a apoyar al grupo de Gómez Carreño, que es el proyecto Parque Natural, a nuestros amigos del sector de Santa Cruz, de Lidia Dulce, de Santa Cruz, y el grupo Tacitas, a los miembros del Comerario Bilcai. Y desde aquí agradecemos a la gente de México, de Caboca, del Risco, de España, desde esos lugares de España, desde Reina Italia, de Argentina, de Perú, que están haciendo excursiones paralelas a esta actividad como relación del Día Mundial del Turismo. Este día está consagrado al agua, está consagrado además de nuestra actividad al tema arqueológico, a poner en valor los sitios arqueológicos para que sean preservados. A todos los voluntarios, a la gente que asistió y a las que están en otros países les damos las gracias. Saludos desde Chile. ¡Saludos! ¡Saludos! Hasta ahí no vas si no salen a la casa. ¡Ahí todo!